Estaba en Nota TV, en este bloque tenemos como invitada a la señora Jerónima, directora del Instituto de Enseñanza Nueva Estética. ¿Cómo estás, Jero? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué nos podés decir de este instituto, del cual sos directora? El Instituto Nueva Estética funciona hace 22 años y se dedica exclusivamente a la enseñanza de estética profesional del área de la belleza. ¿Sí? Citamos cursos de cosmetología, cosmiatría, estética corporal, maquillaje, manicuría, pedicuría y pelucería. O sea, todo lo que sea lo que engloba lo que es la belleza y la estética. En general, son cursos aprobados por el Ministerio de Educación y hoy en día estamos ampliando nuestro convenio con la Universidad Kennedy. Sí, 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 sí. Por eso también te queríamos preguntar de qué se trata esta nueva, ¿es una tecnicatura? Es una tecnicatura en la cual todas las profesionales de la estética debemos elevar nuestro nivel del título, nuestro título honorífico hoy por hoy de acuerdo a la ley de educación 26.058 ya nos permiten que elevemos nuestro título a la tecnicatura. ¿Sí? Y a través de la resolución 1244 de la Universidad Kennedy, que fue aprobada a nivel nacional, la tecnicatura para la Universidad Kennedy, en Argentina todavía no tenemos en todo el país la tecnicatura de estética, entonces, a través de la Universidad Kennedy logramos que llegue a Formosa esta tecnicatura. ¿Pero qué otros cursos se suman desde la Universidad de Kennedy? Hay otros cursos. La Universidad Kennedy es muy amplia. Digamos así, es una universidad privada, pero de nivel mundial. Lo que logramos con la Universidad Kennedy es que es a través de la coordinación del área de estética, con el coordinador José Antonio de Lorenzo, podamos bajar otros cursos también del área de estética. O sea, estamos con la tecnicatura para profesionales. La tecnicatura lo trabajamos por grupo. Primero, lo que somos profesionales, tenemos la posibilidad de ser homologadas por las materias de la Universidad Kennedy. Sí, sí, entonces se nos acorta la carrera. La carrera, en lugar de que sea de dos años, lo hacemos en un año y medio, la que somos profesionales. ¿Sí? Las que más tienen el título. Para lo cual, para lo cual, ese curso comienza ya ahora, en junio y en julio. En agosto ya no nos podemos inscribir. Nos inscribimos ahora, en junio o en julio, para poder hacer la homologación. Y para lo que sean cursados nuevos, de nuevos profesionales, pueden inscribirse en marzo, el año que viene, o abril del año que viene, para poder hacer los dos años de tecnicatura. Tienen el título de técnico universitario nacional en cosmetología, estética y cosmiatría. ¿Qué es lo que la ley, que dije anteriormente, la 26.058, nos permite que le demos nuestro título de cosmetóloga a técnico? ¿Sí? Además de eso, también la universidad nos permite que hagamos un curso de aparatología. Vamos a tener un título nacional, a través de la Universidad Kennedy, en aparatología, que son usos para cosmetólogas, cosmiatras y esteticistas. Si bien hay una regulación, como una inhibición con respecto a usar aparatos para las cosmetólogas, pero a nivel nacional ya no podemos evitar, o sea, la cosmiatra, la esteticista, tiene que manejar, porque hay aparatos elaborados exclusivamente para cosmetólogas. Y es una regulación, más o menos, para nuestra profesión. ¿Sí? No podemos usar aparatos si no tenemos un título, el curso de aparatología. Entonces, la universidad nos posibilita hacer ese curso para poder adquirir los conocimientos y poder trabajar con aparatología sin que nadie no nos prohíba, por decirlo así. Claro, claro. ¿Y a dónde hay que dirigirse para poder inscribirse? Bien, ahora lo estamos manejando a través de mi instituto, en el papelón 220, que es Nueva Estétiques, y estamos inscribiendo a las profesionales, ya sea para la homologación, la tecnicatura, estamos inscribiendo y lo hacemos hasta julio. Más de ahí no lo podemos hacer porque ya se cierra el año prácticamente. Así que yo invito a todas las profesionales, las que quieran realizar este cursado, esta homologación, que lo hagan, porque es un... Muy importante para como profesionales. Es un beneficio muy importante y la posibilidad que tenemos de haberlo conseguido, que llegue a Formosa a la universidad, porque no cualquier universidad puede venir así nomás, pero esta universidad sí nos abrió las puertas y nos escuchó y, bueno, baja Formosa para que podamos hacer el cursado. Entonces, es muy bueno que tengamos también esa posibilidad de ser técnicos en esta materia, que es muy delicada porque el tema de la estética es... Trabajar con el cuerpo, con la piel. Por ahí también entra el médico. Claro. Y tenemos que tener mucho cuidado, entonces tenemos que tener un conocimiento muy amplio para poder trabajar bien en esta profesión. Las personas interesadas, ¿a dónde deben dirigirse Eva Perón? Eva Perón 220, en el Instituto Nueva Estética, en la cual van a ser atendidas por mí o por alguna de las chicas que están ahí para atender. Estamos en la página www.nuevaestetique.com Y en Facebook también te podemos encontrar. En Facebook, otra vez del correo, Jerónima Ojeda, está... Jerónima Ojeda. Está mi correo y también está el email, mi correo personal que es Jerónima Ojeda, arroba, hotmail.es. .es, porque no es .com. Todo está en la página, así que la dirección, el teléfono, los horarios... Todas las interesadas, ya saben, la pueden contactar en el Facebook en Jerónima Ojeda. Bueno, Jerónima, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, y espero que las chicas, a partir de ahora, ya están inscritas algunas. Han inscrito a través de este medio, o sea, han inscrito tres chicas del Paraguay, en la cual me satisface muchísimo, porque evidentemente este medio llega también a la vecina capital del Paraguay. Y estamos aunando así, porque la universidad lo que pide es que sea para el NEA. Claro. NEA, toda la parte del noreste y del norte de nuestro país. Claro. O sea, que cuando más abarca la universidad, mejor para ellos. Y para nosotros también, porque es una universidad a nivel nacional. Bueno, así que eso saben, quedan todos invitados a participar de estas tecnicaturas, que son muy importantes para los profesionales de la estética. Para toda la gente que mira Data TV, un abrazo enorme. Siempre es un placer estar por la zona. Y un beso gigante para Data TV. Bueno, muchísimas gracias a vos, a la gente de Data TV y a la gente de Formosa, que me está tratando muy bien. Soy Santiago Ramundo, Ciro de Dulce Amor, y les mando un beso a toda la gente que hace y ve Data TV. Amigos de Data TV, soy Zeta Bocio, acá en la ciudad de Formosa. Muy contento de volver a visitarlos y, bueno, que esto sea una costumbre. Saludos.